No cuentes ya más chistes, de verdad. Yo no sé, desde que hemos empezado a comer hasta que hemos llegado aquí contando chistes. ¿Tú te acuerdas? Aquí yo no sé qué. Hoy te he contado uno que no sabía. ¿Tú sabes lo que me dice a mí? Es que hasta cuando peleo con él, es un chiste, me dice a mí. Él sale, ¿no? Y le digo, guau, que no llegue tarde. Y me pone, gorda, llego en 20 minutos. Si no he llegado, lo vuelvo a leer. ¡Ah!